¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Crash Bandicoot en Saint Trilogy Recuerden que estamos jugando la primera parte y continuamos en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Llegamos a esta nueva isla donde está la fábrica y estas misiones también... ¡Ay! Se van a poner... ¡Se van a poner de apeso! Listos para comenzar la fiesta, como siempre muchas gracias por todo el apoyo que han estado dejando en los videos El capítulo anterior tuvo un montón de apoyo y eso que se subió tarde, ¿eh? Yo la verdad no esperaba subir Crash Bandicoot el día de hoy porque como se subió tarde el capítulo del domingo Yo pensé que no iba a alcanzar a tener suficientes likes, pero sí los alcanzó a tener, así que muchas gracias por eso Que todo el apoyo que le están dando a esta serie pues a mí me dice que quieren más y más de Crash Bandicoot Y por eso lo estamos subiendo cada vez más continuamente... Bueno, lo estamos subiendo diario, ¿no? No cada vez más continuamente, sino que lo estamos subiendo muy seguido Pero bueno, eso es gracias a todos y cada uno de ustedes, así que no se olviden de seguir dejando su like Seguir apoyando con su comentario para que sigamos teniendo el mismo apoyo que en los demás videos Y seguirlo subiendo más continuamente Vean, aquí estaba este hoyo, ya sabía Ya sabía que aquí iba a estar este mendigo hoyo Aquí está otra cabecita Más cajas, ¿será que podemos conseguir la gema de esta misión? ¡Uh, uh, uh, uh! Error, error, error Error, esta cosa sube y baja Pensé que nada más subía, pero no También baja Aquí, aquí, bien Bien Y bien Perfecto Perfecto Vamos a tratar de no morir Vamos a tratar de no morir Digo, me voy a morir Me voy a morir, eso es seguro Pero voy a tratar de no hacerlo Se los prometo En el intento no lo voy a dejar Eh, ¿cuántas vidas tenemos? Por cierto, 61 Tenemos 61 vidas Si lográramos llegar a las 100 vidas en este episodio Estaría épico, eh Tener 100 vidas en mi arsenal es algo que jamás en la vida he logrado Tener 100 vidas en Crash Bandicoot sería muy, muy bueno Vamos acá Y aquí está esta cosa Bien, esa sí se elimina Lo que no puedo eliminar es el que tiene las espinas Es el único que sí no puedo Pero a estos otros sí que puedo matarlos Mira Mira nada más ¡Mira! Sí Por un momento pensé que no le iba a dar Vamos Eso es Uy, una vida Uy, una vida Uy, una... Uy, por poquito y me caigo, eh Esa era agarrarla así Ir y bajar Ir y bajar Checkpoint Bien Bien, bien, bien Aquí A ver, esto lo vamos a pasar por abajo Y el otro por arriba Bien, creo que lo estamos haciendo De maravilla Bien Uy, casi Por un momento pensé que iba a chocar con esa tubería Con esa tubería caliente Pero no, lo logramos Oh, cuántas listas llevo Esta es la segunda Eso significa que esta misión no va a durar demasiado, eh Bien, eso es Con cuidado, con cuidado Vámonos con cuidado Me estoy quedando hasta callado, eh De tanta concentración que llevo estas misiones Cada vez requieren más nivel de concentración que antes Más nivel de concentración Ese también saca Bien Pasamos Y una vida más Ya tenemos la número 63 63 vidas en mi colección Aquí está la tercera cabeza Y activamos el bonus ¡Perfecto! Perfecto Pista, no perderás Oh, que la No alcancé a leer la pista Ni modo 1, 2, 3, 4, 5 Bien 1, 2, 3, 4, 5 Bien 1, 2, 3, 4, 5 Estos Nada más puedes saltar 5 veces sobre ellos Por eso Les tomo la medida, ¿no? Para no perderme 1, 2, 3, 4, 5 Bien 1, 2, 3, 4, 5 Bien Ya, este es el último ¡Vámonos! Exacto 19 de 19 Y 101 manzanas O sea, que ahí conseguimos Una vida extra Un 101 manzanas Ya sé que se llaman Wumpa Ya sé que no va a faltar el que diga en los comentarios Epsilon Se llaman Wumpa Sí, pero yo les digo manzanitas de cariño Porque así les decía cuando era niño Cuando era niño yo las conocía como manzanitas Porque no sé por qué caramba les veía cara de manzanas Pero bueno Esa es una historia que ya les conté en el capítulo pasado Si te lo perdiste Pues puedes entrar De hecho me falta hacer la lista de reproducción, ¿eh? Se me ha estado olvidando hacer la lista de reproducción De los episodios de Crash Bandicoot Pero la voy a hacer No se preocupen No se preocupen que sí la voy a hacer Nada más Denme chance Justo después de terminar este episodio Si me acuerdo Me pondré a hacer la lista de reproducción Y ya estará hecha Para cuando ustedes estén viendo Este capítulo Estos se caen, ¿no? Sí, esos se caen Y acá Eso Cajas Cajas ¿Cuántas llevo? Cuarenta y siete Cuarenta y ocho Cuarenta y nueve Bien Oh, oh, oh Tenemos el un Con permiso Con permiso, señores Con permiso Necesito ir a prisa Rápido Rápido Aquí ¡No! ¿Por qué salte? Esa plataforma se tenía que mover Y yo me agarré saltando a lo best Qué triste, ¿no? Oh, y destruí esa Bueno, creo que puedo alcanzarlo por acá Creo que sí, ¿eh? Atentos Bien, bien, bien ¡Uy! También que iba Pero se me ocurrió saltar en ese lugar Iba a la prisa Es que esa máscara es engañosa Te engaña la máscara Te trolega Porque vas confiado Pensando que eres invencible Pero no cuentas con que Hay un lugar en el que La plataforma se mueve Y tienes que pasar Despacito Tranquilo Cerero Está Bien Más wumpas para mí Más manzanitas Mangos wumpas Le digo los tres, ¿no? ¿Para qué? Para que nadie se enoje Porque no falta el que se enoje Ahora Aquí A ver, en esta me quedo parado Y esta se mueve, ¿no? Sí, se mueve Y además aquí cuando está Caliente la tubería Es aún más peligroso Esta se mueve más despacito La otra se movió más rápido Ok, 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 ok Aquí tenemos El otro bonus Bien Bien, el otro bonus En el otro no me dieron vidas Entonces En este me tienen que dar vidas Si en el otro no hubo En este sí tiene que haber A ver, aquí hay una caja Aquí hay otra ¡Oh! Es que está esa de allá arriba ¿Cómo no alcanzo? Dos Tres Ven, les dije que aquí estaban las vidas Es que hay varias cajas De estas de De metal Miren Esta activa las cajas de acá Y con estas continúas de este lado Bien Bien Y activas esta Y con estas se activan las de este lado Y ya con esto puedes seguir Feliz Eh Contento Bien 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 Mira nada más Cuantas vidas, eh El hecho de que te den tantas vidas Hasta asusta Porque ¿Por qué carambas te darían tantas vidas? Es porque sospechan que vas a morir ¡Uh! ¡Uh! Tenía 64 y ahora tengo 70 ¡No hombre! Tal vez si lleguemos a las 100, eh Tal vez Si alcancemos a llegar a las 100 Y creo que hay algo allá arriba Y no lo alcance Creo Que había algo allá arriba Y ya no lo alcance Porque Destruí la cosa esa Y no la tenía que haber destruido Tenía que haber brincado de más No estoy seguro Bueno Si me falta Una caja Será porque si estoy en lo correcto Y allá había una caja Y me la salté Tristemente Tristemente Mira aquí hay un montón de vidas De cuántas vidas me están dando 73, 74, 75 Bien Más Wumpas Diamante ¡No! Las agarré todas ¡Excelente! Me dieron la gema Me dieron la gema Conseguimos todos los bonus Conseguimos todas las gemas 41% completado Esta es apenas la cuarta parte De Crash Bandicoot Y ya vamos a 44% Completado Eso significa que Que no va a durar demasiado Esta serie Se va a acabar demasiado pronto Y nos vamos a la siguiente Cortex Power En esta No hay gema especial Según me acuerdo Hay unas misiones En las que hay una gema Que para poderla conseguir Tienes que pasar toda la misión Sin morirte Según me acuerdo Pero Creo que esta no es una de esas Porque las gemas Esas especiales Se ven diferentes Consigue la gema azul Para no se que carambas Hablaba de la gema azul En la pista Pero no lo leí Por estar hablando Ok Comenzamos aquí Híjole Esta misión Se puede poner muy interesante Muy pero muy interesante Aquí hay rayitos Bien 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 Esto se va a poner canijo Si Justo como me gustan las misiones Canijas 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 lo más que se pueda Vámonos Eso Dos caminos Bueno por aquí hay caja Me iré por el camino Que tiene caja El otro creo que no tiene cajas Así que Vámonos por aquí Y por aquí Y por aquí Espero que el otro camino No tenga cajas Porque en ese caso Tendría que regresar Ahí me acabo de deshacer De una Y aquí está el checkpoint Bien Ya si me muero Ya no pasa nada Regreso a este punto Otra vez Y se acabó A ver No te acerques de más Porque si chocas con esa tubería Cuidadito Vámonos Bien Caja Excelente Ya me fui por la derecha Así que esta podría ser por la izquierda O sea que tienes que elegir el camino Se trata de elegir el camino correcto Probablemente A ver Me pongo para acá Me pongo a cubierto Y Suératelo Bien Oh si era así Si era así Este negocio Así era Activas este Y te largas Y con eso Se activan otras cajas Que estaban invisibles Uy Por poquito Se me olvidó Que estaba eso Por un momento Olvidé que estaba esa cosa Estaba el ácido Mira aquí hay otra caja Si hay cajas Del otro lado Entonces O será que nada más Es esta caja Y ya Por favor Díganme Que nada más Era esta caja Y ya no hay más cajas Ay me quitaron uno Bueno ni modo No si hay una caja Si hay una caja Justo de aquel lado Pero No se Esto o que Que hubo Esto como por que o que Necesito activar esa cosa Si no no voy a poder Si no activo Esa cosa No voy a poder No voy a poder El checkpoint Bueno Antes que todo Vámonos por el checkpoint Y Ahí está Perfecto Perfecto Dije Muérete Caray La vida La vida Y la manzanita Bien Vámonos Exacto Aquí hay una cruzada Así Bien Bien Eso Lo pasé Lo pasé Me fue una chiripada Pero lo pasé Por aquí no puedo Por aquí Me va a faltar una caja Esa caja de allá atrás ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se consigue esa triste caja De allá atrás? ¿Qué no se supone que? Oh Era para este camino Apenas les iba a decir Que no se supone que activé uno Que me daba Que activaba las cosas transparentes Pero creo que era esta de acá Me va a faltar una caja No De hecho me faltan un resto No hay bonus aquí Faltan muchas Yo pensé que nada más faltaba Que ella Pero en realidad Son un buen de cajas Las que me faltaron ¿Dónde estarán esas cajas? Tienes que ir por los caminos correctos Pero no estoy seguro Igual no me voy a entretener con eso Ya después Lo dejaremos para el directo Ya que ustedes me vayan diciendo En el camino Porque en este si la verdad No me acuerdo Por cierto Hay uno de la misión pasada ¿Se acuerdan? Unas cajas Que estaban detrás De unos bloques de metal Creo que ya me acordé Cómo se agarraban esos Pero ya hasta que terminé El capítulo Cuando lo estaba editando Me acordé Cómo era que se agarraban changos Ahora sí me van a tirar Hasta el suelo 9 cajas Igual no eran muchas Siguiente misión Generator Room Y vean que la gema Que está aquí Es diferente a las que están De este lado Entonces puede que esta Sea una de esas Que es de esas gemas Que tienes que pasar La misión sin morirte Para poderla conseguir Así que nos vamos a llevar A Coco de la suerte A ver si Coco me da suerte Porque Crash siempre se muere Entonces A ver si cambiando a Coco Sobrevivo un poquito más Pista Rompe todas las cajas Sin morir Para obtener una gema especial Aparte de no morirme Tengo que conseguir Todas las cajas Gracias Gracias ¿Cuántas cajas son? 52 52 cajas sin morirme Epsilon ¿Te sientes capaz? La verdad no Pero voy a hacer Mi mejor esfuerzo Mi mejor esfuerzo Aquí tengo que saltar Aquí tengo que saltar Y darle aquí Bien Ahora me quito Ahora me quito Si no me revientan Bien 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 Pasamos Sin morir Voy a tratar de hacerlo Digo No No pierdo nada Con intentarlo No digo que lo vaya a lograr Pero voy a intentar No morirme Voy a intentar no morirme Aquí hay una caja 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 Bien Uy casi me voy para atrás Súbete plataforma ¿Qué pasó? Te tardas mucho Ahora si Aquí tenemos esto ¿Qué activa esa cosa? ¿Qué activo? Oh Activo esto de acá Estas cajitas de este lado Ok Bien Bien Oh y hay más cajas aquí Bien Puede que consiga todas las Puede que consiga todas las Todas las cajas ¿Eh? Puede que sí Puede que sí las consiga No me digas que se cae ¿Se cae? ¿Se cae? ¿Qué cosas? No me acordaba que esa cosa se caía ¿Eh? De De no De De haberme quedado Hay un ratito más Ya no hubiera contado Ya no hubiéramos conseguido la gema Bueno Que de hecho Ah No quiero ser pesimista Pero Lo voy a intentar Vamos Si se puede Si se puede Silón Tienes que conseguir todas esas gemas Sin morirte Vamos Bien Lejos Lejos Bien Bien ¿Por qué das vueltas? Por si sale algún enemigo ¿No? Lo que salga En el Crash Bandicoot 2 Creo que se consigue la habilidad De planear ¿No? Creo que Crash puede planear Dando vueltas en el aire Hace que caiga más despacito Ah Esas habilidades Como están buenas Se fueron mejorando el juego Cada vez más Cada vez lo fueron mejorando Lo fueron mejorando más El favorito de muchos Pues es el 3 De otros es el 2 Pero el 1 también es bueno Yo creo que el 1 también se merece Se merece su lugar Porque es el que empezó todo Digo En el 1 no consigues las habilidades Como en los demás Pero Pero también se merece su mérito Por ser el primero de todos Además los niveles están Están bien perros Estos niveles están bien perros A ver Aquí tenemos un Vamos Vamos Tranquila Coco Tranquila Tenemos todo el tiempo del mundo Nada más no dejes que esa cosa te mate Creo que si lo dejo que se vaya para allá Oh no Me mató Ya estoy muerto Con eso ya estoy muerto A ver Hay que esperar Hay que esperar Es que en qué punto me paso Justo aquí ¿No? Sí Justo ahí Bien 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 Puede que todavía lo logre Eso fue un pequeño fail Que si no hubiera tenido No lo hubiera logrado Pero Lo tenía Así que puede que todavía lo logremos Puede que todavía Vamos Vamos Si se puede Coco Si se puede Yo sé Yo confío en ti Bien Vamos Aquí hay otra plataforma Uy Si logro conseguir esa gema Sería lo más épico del episodio de hoy Lo más épico de este episodio Lo más épico de este episodio Lo más épico Lo más épico Lo más épico Uy Casi no caigo Por poquito y no caigo Vámonos Bien 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 Hasta aquí todo perfecto Hasta aquí todo perfecto Por lo menos hasta que esas cosas me maten Tienen como una especie de secuencia A ver Aquí ¡Ay no! ¿Por qué? Ya lo iba a lograr Lo iba a lograr Iba a conseguir la gema Pero no Casi estoy ¿Otra vez me caí? Bueno Me hubiera caído dos veces Así que Pues da igual Me hubiera caído dos veces Vamos Así Oh es que está más lejos de lo que aparenta ¿Eh? Esa plataforma de ahí Está un poquitito más lejos De lo que aparenta A ver aquí Así Bien Bien Vámonos Cuarenta y nueve Híjole Y si iba a conseguir todas las cajas ¿Eh? Qué triste Si las iba a conseguir todas Pero no se me hizo Hoy no era mi día De conseguir la gema Hoy no era mi día De conseguir la gema Ni modo Lo haremos en directo Puede que lo hagamos en un directo ¿Eh? En un directo Podríamos intentar Conseguirla Y Conseguirla Y Mira Estas eran las últimas cajas Vidas 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 para mi Cincuenta y una Y cincuenta y dos Mmm Tamás Cincuenta y dos De cincuenta y dos Pero me morí Tenía que haberme caído Justo en ese lugar Estábamos tan cerca Dice Casi perfecto Pero has muerto Coco hace su berrinche De no manches Pues si conseguí todas las cajas Si Coco Yo te entiendo Y te apoyo La que sigue Toxic Waste Aquí hay otra gema También diferente A esta de acá Esta es azul Mmm Esta es una de las gemas azules Vamos a cambiar de oro Vamos a regresarnos con Crash Digo Coco No fue de mucha suerte Que digamos Así que Vamos a darle una oportunidad A Crash Pista Rompe todas las cajas Sin morir Para obtener una gema especial Tenemos oportunidad De conseguir otra Mmm No estoy seguro De que lo logremos Pero de Este lanza cajas Ok Está loco Este tipo está loco Y lanza cajas Perfecto Lo último que me faltaba Un tipo loco Que lanza cajas Digo que lanza barriles No son cajas Son barriles Epsilón Por favor Aquí solamente hay 39 cajas Puede que si las consiga ¡Muere! Bien 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 Vámonos Vámonos Tranquilos Vamos No te caigas en el ácido Por favor Aquí viene un barrilito Aquí Hay una cabeza Aquí hay manzanas Aquí hay otra cabeza No Nada de cabeza Nada de cabeza Barriles Si que hay ¡Uy! 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 Ok Justo aquí me aviento Y ¡No te dejo! No lo dejé que lo lanzara Llevo 11 de 39 Checkpoint Bien Ya si me muero Podemos aparecer desde ese lugar No vienen cajas Digo No vienen barriles Así que todos No Si vienen Olviden lo que dije Si vienen barriles Eso es malo Es malo que vengan barriles Es malo que vengan barriles ¿Cuántos de esos monos hay? Es que te lo dificultan En estas misiones En las que no te Tienes que morir Es en las que Estás más propenso A morirte Y es precisamente Porque estás pensando Todo Toda la misión Que no te quieres morir Y eso hace que te mueras Más continuamente ¿No? El hecho de que Te la pases pensando Todo el rato Que no quieres morir ¡Uy! ¡Uy! Eso salta No, no manchen No manchen Estos mendigos Barriles saltan No, no todos Nada más unos Ok Barril saltarín Barril saltarín Ahí va Eso es Eso es Creo que lo tengo medido ¿Eh? Ahí pasó Bien El TNT Bien Me voy Me largo ¡Uy! Por poco ¿Eh? Por poco Y me daba el triste Barril saltarín Bien 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 ¡Bien! ¡Uy! ¡Ah! Casi me caigo Casi me caigo Casi me caigo Casi me caigo ¡Muere! Eso ¡Uf! ¿Cuántas faltan? ¿Cuántas? No, faltan un montón de cajas ¿El bonus? ¿El bonus? En el bonus deben estar todas las cajas Bueno, la mayoría de ellas La mayoría de ellas deben estar En el bonus Eso es Eso es ¡Uy! No me apachurro No me apachurro Bien Bien, aquí estoy a salvo Aquí estoy a salvo Aquí estoy a salvo Bien, vámonos Eso es ¡Bonus! ¡Perfecto! Eso es Bonificación Si me muero aquí Supongo que no vale, ¿no? No vale ¡Vámonos! ¡Me revientan todos! Perdí ahí un montón de De mangos, petacones, bumpas Pero ¿Ya qué? 90 vidas ¡Wow! 92, ¿no? Con estas que acabo de agarrar Son 92 vidas Sí 92 vidas A ver, quiero ver por dónde rebota Rebota Ok, estoy a salvo en ese sitio Estoy a salvo Quiero ver en los lugares En los que estoy a salvo Porque siempre rebota en el mismo lugar Entonces, estoy a salvo ahí Y creo que estoy a salvo más arriba O sea, puedo venir acá Y si me pongo aquí Estoy a salvo Y si me pongo aquí Estoy a salvo Y si me pongo aquí ¡No! ¡Muere! ¡Infeliz! ¡Sí! ¡Lo conseguí muy apenas! ¡Lo conseguí muy apenas esta gema, eh! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Por fin tenemos una gema especial La gema azul conseguida ¡Ah! ¡Qué canijo estuvo, eh! Estuvo muy estresante esta misión Tendrías Tenías que calcularle muy bien Y al último Nada más porque tenía el ¡Purla! ¿Sí, no? ¡Pinstripe Potorru! ¿Sí? ¡Pinstripe Potorru! ¿Es el jefe ya? ¿Sí? Este día es el jefe ¡Híjole! ¡Híjole! Ahora Esto se va a poner bueno Este me acuerdo Cómo se mata Su fusil Thompson No permite No siempre es infalible A ver, a ver, a ver Este me acuerdo Cómo se mata De hecho este estaba Muy, muy fácil Según recuerdo yo Este estaba muy, muy fácil Simplemente te quedas aquí Y te quedas a cubierto Y cuando se mueve Mira, le pegas Y te escondes otra vez ¡Ja! ¡Baboso! ¡Baboso! ¿No me das? Me pongo acá Le pego ¿Bien? Cada vez que se mueve Cada vez que se mueve Y luego aquí Le pegas otra vez Perfecto Y aquí, mira ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Uy! 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 Ahí ya se pone a saltar Y luego se le atasca, ¿no? Luego se le atasca ¡Eso es! Se le atascaba el arma ¡Sí! 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 ¡Vamos! 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 Sigue disparando a lo bestia Sigue disparando a lo bestia ¡Híjole! Ahora se va del otro lado Creo que ahora es aquí, ¿eh? Creo que ahora el negocio Va a ser de este lado ¡No me das! ¡No me das! ¡No me das! ¡Muere, infeliz! ¡Bien! ¡Bien! Se pone allá Y se le atasca otra vez ¡Y! ¡Listo! No, este sí me acuerdo Me acuerdo precisamente Porque es el más fácil de todos Bueno, para mí Para mí este siempre Se me hizo el más fácil De todos los jefes Lo batamos a la primera Creo que es el primero Precisamente con el que no batallamos Dense cuenta Que es el primero Contra el que no batallamos ¿El primer jefe me mató? No recuerdo bien ¡Ah! ¡Qué buen episodio! Nos acabamos de aventar El día de hoy Conseguimos una gema especial Conseguimos aparte Una gema De las De las normales Digo, no es gran cosa Lo mejor hubiera sido Conseguir todas Pero no se puede tener Todo en la vida ¿No? Matamos al jefe ¿Qué más se puede pedir? Yo hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Muchas gracias Por haberme acompañado En otro episodio Ya les digo Que yo no tenía pensado Yo creí Que no íbamos a juntar Los likes Para subir el siguiente episodio De De Crash Bandicoot Pero sí lo juntamos Así que sigan dejando Ese mismo apoyo De los videos pasados Síganlo dejando En este capítulo Para que salga El siguiente Yo me tengo que despedir Por ahora Espero que les haya gustado Ya saben Dejar su like En la parte de abajo Su comentario Y pues nada Nos vemos la próxima ¡Chao! Ya saben que las redes oficiales Las redes sociales oficiales Están aquí abajo En la descripción Son las únicas redes sociales Que yo tengo No se dejen engañar Si no te has suscrito al canal Suscríbete Aquí en la pantalla Te están apareciendo Algunas sugerencias Que tal vez Te podrían interesar ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Tal vez te podrías llevar Una sorpresa Y algún video Que nunca hayas visto Te termine gustando ¿No? ¿Quién sabe? Vale la pena intentarlo ¿Quién sabe?